Hola, ¿qué tal? Amigos del Stick, volvemos. Llevamos medio año, no, más de medio año, tocándonos la polla, pero volvemos. Hemos vuelto. No, no, de mentira nada. Llevamos medio año rascándonos la polla. O sea, nos han salido pelotillas con las que puedes formar una grande para que después los niños le echen cera en Semana Santa. Muy sevillano, sí. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Saúl? Hombre, Nacho, ¿cuánto tiempo? ¿Qué tal? Buenas. Hola. Bueno, pues muy mal, tengo que decirte que es muy mal porque tenemos aquí al preparador de esta historia que se llama Enrique. Es que se me ha olvidado, la parte técnica se me ha olvidado y hemos tardado bastante en ponerlo todo. Esto es el ordenador que falla, tío. Ya sabes que Alfonso dice que tengo, ¿cómo define mi ordenador? Una tostadora. Una tostadora, pues. Te voy a decir, Enrique, menos mal que no tenía una botella de whisky cerca porque si no, no sería capaz de hablar ahora en lo que he estado esperando. Además, como estás de vacaciones hubiera sido completamente lícito. Ah, que estás de vacaciones, ¿de verdad? Por supuesto. Ah, hostia, vale. O sea, yo creía que no estaba, que estaba de coña. No, no, pero no. Siempre ha habido clases. Siempre ha habido clases siempre, Nacho, ya lo sabes. Sí, yo me parece fatal. Vamos a tener que decírselo a Pablo que a Pablo que estas cosas no puede suceder es fatal, eh. ¿Dónde está el látigo? ¿Dónde está? Bueno, vamos a tener 40 minutitos aproximadamente de programa y vamos a hablar de los GOTY. A mí me encantó el otro día un tuit que dejó uno de los usuarios, no me acuerdo quién es, si me lo puede recuperar Enrique, pero me dijo, todavía estoy esperando que habléis del GOTY de la No, Final Fantasy XV. Ah, sí, es verdad. No sé cómo se me olvida. La expansión del WoW, la GOTY de 2016, la expansión del WoW. Sí, totalmente. No, hoy toca hablar de GOTY porque las cosas como son. El año pasado sacó el vídeo ese de mierda de los mejores, el peor año de la historia de los videojuegos. No recuerdo quién fue, pero salió ese hito hace famoso ese vídeo. Y ahora este año también pues habrá gente que habrá, se habrá pronunciado o promocionado ambas cosas con ese vídeo también de mierda. Y creo que no, que 2017 ha sido un año realmente bueno, uno de los años más tochos que recuerdo en cuanto a videojuegos, porque hemos tenido grandes títulos, pero grandes títulos muy, 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 muy grandes, que han pasado desapercibidos porque ha habido otros todavía más celebérrimos, por decirlo de alguna manera. En este caso, creo que podríamos empezar hablando del que ha sido considerado por todo el mundo, el GOTY, ¿no? Que ha sido Zelda. Que además te acabas de pillar la Switch tú, espero que te hayas comprado la Zelda, ¿o vas a seguir solo? ¿Solo tienes el Rabbids? Solo tengo el Rabbids. Juego, hay que decirlo, que se lo compró Nacho ultra barato, no me avisó y estuvo intentando recomprárselo yo. Ojo, que es peor, porque me lo compré y está a 35 pavos en Amazon y en FNAC. O sea, ha vuelto a bajar 6 pavos más. No quiero gastar, no quiero gastar, no quiero gastar. Yo te lo dejo caer, o sea, porque... Métete a jugar al otro GOTY, que es el bueno. Sí, ya lo tengo más que he jugado. Ah, mira, este lo tengo firmado, ¿verdad? Este me lo firmó... Yo en el GOTY tengo más de 200 horas, en el GOTY. De hecho... A mí me encanta que me sigan cosas. En fin. Soy una groupie. ¡Postureta! Bueno, pues... Hay que hablar de Zelda, venga. Aquí los tres lo habéis jugado. Bueno, Saúl no lo sé. No, Saúl no. ¿Tú también? Tú lo has jugado, unas horitas, lo he probado, lo he probado. Eso no es jugar a Zelda, coño. Bueno, hombre, pero unas horitas. No, pero esto es sencillo. Espera, espera, espera. GOTY sí o GOTY no? GOTY sí, absolutamente. ¿Cómo? ¿A Enrique? Yo que sí, claro, como que no. ¿Y a Saúl? No. Yo opino, no, no sabe, no contesta. Enrique, a chuparla. Hasta luego. Pues raro, sí, sí, es cierto que ha sido el año de Zelda, pero yo debo reconocer que jugué 5 horitas o así. Me estaba gustando, pero hubo un momento en el que apareció el bicho este que lleva las semillas. ¿Cómo se llama? El coro. Sí, y empezaba ahí a hacer un bailecillo. Y me vi con 30 años jugando así. Dije, ¿qué hago? Puta vida. Recogiendo semillas de coro. Cogí, apagé la consola, me senté así. Me tuve un whisky y me fui a jugar al World of Stain 2. Y dije, no, no. No, no hay cosas serias ya, hostia. No, a ver, es un juegazo, es un juegazo. Es un juegazo, sí, una cosa no quita la otra. Me ha recordado el vídeo de Pantomima Full, el canal recomendadísimo de YouTube. Sí, sí, sí. Muy bueno, muy bueno. Y de Facebook, el de los cómics de habla con muñecos, juega con muñecos. Sí, sí, sí. Algo así fue. No, pero es mola. No, pero es eso. O sea, ya más allá de que no me conectó y algún día seguramente lo vuelva a intentar. Y me caerán palos por esto, pero bueno, aquí estamos en familia, así que hay que decir la verdad. No, si aquí... No me olvidéis de decir eso. En Twitter diréis que... Lo bueno que tenemos aquí es que haremos el su normal poco. Poco últimamente. Deberíamos hacerlo más. Como lo dijo de puta, hay que decirlo más. El su normal hay que hacerlo más. Y tendríamos más likes. Si dijéramos todo hate, pues tendríamos más likes. No, pero a ver. Yo a hacerla le he metido 105 horas o así. No tengo los descargables, no me los he pillado todavía. ¿A 30 FPS o a 60? A los FPS que permite la Switch. O sea, no... A lo que da. A lo que da. Y da la casualidad que este año los GOTY, o sea, habitualmente hablamos de GOTY como juegos que destacan mucho, juegos que tienen notazas, juegos que sorprenden, pero este año da la casualidad que los dos juegos que más han entrado en las quinielas de los GOTY, los dos han entrado por ser absolutamente innovadores. Zelda, que es del que estamos hablando ahora, lo ha hecho porque rompe un poco el ecosistema de funcionamiento lineal, transforma... Zelda es innovador para ser un Zelda. Tampoco es un juego innovador dentro del mundo de los videojuegos. Zelda es innovador dentro de Zelda. Es difícil coger también muchas cosas, aglutinarlas y que queda algo bien. O sea, han cogido muchas cosas de muchos sitios. Es un juegazo. Bebe mucho de The Witcher y bebe mucho de otros juegos, pero bueno, tiene también en sí mismo una entidad propia. O sea, yo creo que... Sí, hombre, evidentemente, pero innovador revolucionario para mí, para lo que es un Zelda. Luego dentro de un sandbox tiene cosas, pero... Sí, de detalles, sobre todo el tema de la interactividad, que eso sí que me he flipado. Eso está muy, muy bien. Y a nivel de programación son detalles que no deberías... Pues tipo Horizon, que para mí no es el GOTY, pero podría ser uno de los del GOTY. Y sí que es cierto que en esa comparativa se echa a perder. Entonces, bueno, sí que esos detallitos al final se tienen mucho en cuenta. Pero no creo que marquen tampoco un videojuego. O sea, mola mucho cuando lo estás jugando y eso sí que para mí es una evolución, porque normalmente no vamos a los gráficos, a cosas que son un poco más intangibles. Pero esa cantidad de detalles era alucinante. O sea, está muy, muy cuidado el producto. Sí, no, funciona guay. O sea, es por las sensaciones que transmite y el desorden dentro del propio orden que te plantea, que a mí me moló por eso. Y le decía lo del GOTY porque da la casualidad que hay otro juego, que Saúl sabe cuál es perfectamente, al que os recomiendo que no juguéis con él, porque es muy agresivo jugando. El GOTY. Y es su GOTY. ¿Es tu GOTY, Saúl o no? Pero justo junto a Wolfenstein 2, Pug es mi GOTY, por supuesto. Estaría ahí pensando en cuál de los dos me ha gustado más este año. Hablamos de Player and Now, el Pug para los colegas. Sí, sí, sí. O el PUBG, si viene del mercado anglosajón. Si es por revolucionario, por impacto social y por todo, no hay más. No, y al final, y hablamos de la versión de PC, lógicamente, pero… Lógico, no vas a jugar, por favor. No, a ver, son de One… En fin. Pero el otro día hablaba con un compañero de trabajo y me decía eso. Me decía, bueno, es que esto se ve fatal, es que no sé qué. Digo, pero he estado cuatro horas jugando con unos amigos. Y dije… Ya está. Claro, que es un videojuego. Y dije, divertirte. Y ya está. ¿Tú por qué jugabas al World's Armageddon en la Play 1? Pues porque era una mierda de juego a nivel esto, pero te lo pasabas muy bien. Sí, de todas maneras, son dos juegos que te hacen… Sentir sentimientos, sensaciones diferentes. Sí, claro. Con Zelda es bonito, tiene su punto, digamos, entre comillas, romántico, de aventuras, y eres un poco más mayor de llevarte a la niñez. Y Pug es más violencia, desafío, adrenalina, tensión, estar todo el rato como estresado jugando… Pero ese concepto también de jugar con amigos. Porque al final PlayerUnknown's, si lo juegas tú solo, no tiene nada que ver con jugarlo con dos o incluso con cuatro personas, ¿no? Yo creo. Sí, no, incluso jugarlo solo. O sea, es otra experiencia completamente diferente. O sea, jugarlo solo en plan rollo el último superviviente… Tiene también su aquel, ¿eh? Tontería, tontería que se me ocurra a mí ahora. Dado que el mundo del videojuego ha evolucionado tanto… ¿No habría que hacer a partir del 2018, gente de The Game Awards, si os lo recomiendo, un GOTY online y un GOTY offline? Nah, no. Ya está. Yo creo que no. No sé. A ver, conociendo la comunidad de internet, puedes salir de GOTY y Winnie Depp. O sea… Correcto. Hombre, por suerte ForoCoche no es internacional. No, pero ahí de Freddy sí que es partido. Eso te voy a decir, no cantes victoria. Por hacer categorías, puedes hacer un montón de categorías. Pues eso, mejor juego deportivo, mejor juego… Vale. Pero bueno, al final es como las películas. Ahí tiene que haber una mejor película y puede ser una película de animación o puede ser una película normal. Entonces yo creo que no tiene mucho sentido segregar en eso porque, bueno, es como todo. ¿Qué te aporta más? ¿Un Wolfenstein 2 o un Horizon Zero Dawn? Que son juegos totalmente diferentes. Pues bueno, hay que elegir. No, aparte… Da igual. Aparte… Aparte que esto, a fin de cuentas, es la experiencia. O sea, yo… Hay juegos que este año es materialmente imposible y económicamente imposible jugarlo todo. No, no, no. Totalmente. Porque tú te vas a marzo, por ejemplo, en marzo. Sí, en marzo tuvimos Zelda, tuvimos Horizon Zero Dawn, tuvimos Nier Automata y tuvimos Mass Effect Andromeda. Vale, eso te puede ver. Vale, quitamos ese. Quitamos ese y nos quedan tres putos juegazos. Uf, también se lanzó en marzo. Correcto. O sea, es decir, al fin de cuentas, yo por ejemplo, en mi caso, mi Goti sería… Claro, claro, y a Nioh, a Nioh, tienes a Gravity Rush 2, tienes a Persona 5. También otro. Resident Evil 7. Resident Evil 7. Nioh y Resident Evil 7, que creo que son dos de los grandes perjudicados del gran año que hemos tenido. Totalmente. Son dos juegazos. Y dos juegazos que han pasado muy desapercibidos porque salieron muy pronto. Porque en Zelda, además, al final, algo que hace bien, yo creo, al público de Nintendo, es que llevan su experiencia y su gusto y sus juegos favoritos los llevan… Como que tienen mucha memoria para ellos. Y otros consumidores, como yo, por ejemplo, el dinero ya te parece lejísimo. Si la gente que igual… Sí, te lo olvidas, te lo olvidas. Permanece más. Y también porque Zelda tiene muchísimo más recorrido, porque tienes muchísimas cosas que ver. Puedes dedicarle, como Enrique, 120 horas o 200 horas ahora con el DLC. Tienes mucho más que ver, tiene muchísimo recorrido. Sin embargo, Naioh o Resident Evil, Resident Evil lo acabas en 12-14 horas y el Naioh pues lo acabarás en 30-30 y pico. Ya está. Sí, sí. Y después hay… Bueno, un poco más. Después pasa el efecto contrario, que también lo hemos visto este año. O sea, Xenoblade Chronicle 2 sale en diciembre, al principio de diciembre, y es un puto juegazo. A mí me está gustando bastante más que el X, que no me lo llega a terminar y este me gusta más. Porque es un concepto completamente diferente, porque es mucho más… O sea, son muy japoneses los Xenoblade, pero este es mucho más japonés en estructura a nivel de juego de rol. Y salió a principios de diciembre y prácticamente eso le da muy poco margen para que la gente lo… Lo cate en profundidad, lo valore. Entonces, por un lado, te olvidas de Resident Evil 7, que es un puto juegazo. Y por otro lado, no te da tiempo a degustar otro juegazo que sale a final del año. Que hace que caiga de las quinielas. A ver, la gracia de Zelda, y esto lo digo porque después de estar en el fan en serio, hablé con muchísima gente de la industria. Pero no te hablo de compañeros y tal, que también. Sino, por ejemplo, Cristina Navas, sin ir más lejos, la productora de Mario & Rabbids. Dijo, literalmente me dijo que llevaba 250 horas a Zelda y que lo consideraba uno de los juegos más revolucionarios que había probado. Jeff Kaplan, padre de Overwatch, me dijo que llevaba 180 horas creo que era a Zelda y que también había flipado. Y que lo consideraba uno de los mejores juegos de la historia. ¿Quién más? Hubo también otra personalidad más importante que también me dijo lo mismo. Entonces, cuando empiezas a escuchar a tanta gente tocha o pesada decirte eso de Zelda, tú dices, ¡Ey, para! O sea, algo tendrá el juego para que tanta gente lo esté jugando, ¿no? Evidentemente, evidentemente. Y que se valore de GOTY. Obviamente, después, yo lo que creo que el problema ha sido, y si ha salido tanto juego bueno, que al comparar, es decir, en otro año, por ejemplo, vámonos atrás, 2016 a lo mejor no tanto, pero 2015 que no se me viene a la cabeza tanto así como tal. Ganó Dragon Age Inquisition, no sé. Sí, pero no creía nada. Ganó por Descartes. Claro, en 2014 que ganó Dragon Age Inquisition, tú dices, este año habría ganado cualquiera de los propuestos. Nier, Horizon, Zelda, el propio Nioh, Mario, no sé, o sea. Sí, pero fíjate, fíjate si había calidad este año, que joder, Mario ha pasado un poco de puntilla. Uncharted. Uncharted. Sí, pero bueno, Uncharted era un spin-off y tal y vale. Estaba bien, era un Uncharted, no dejas un Uncharted. A mí me pareció muy buena la historia de Chloe. Sí, sí, no lo he jugado tampoco, ¿vale? Pero como juego es cojonudo. Y encima a precio reducido, ¿no? Que salió a 39,99 y tiene sus 10 horitas. Uncharted recicla mucho de los anteriores Uncharted, lo bueno es que los recicla haciendo lo mejor. O sea, por mí, perfecto, ¿sabes? O sea, pero es cierto eso, es un año muy, muy, muy completo, un año muy, muy, muy competido y que ha provocado eso, que tengamos tanto juegazo que Zelda se le haya dado, pero se te queda como cierto regusto. Por ejemplo, con Nier, no sé si lo habéis jugado, pero con... No soy muy de... O sea, por ejemplo, jugué la demo, tenía buena pinta, pero no... Pues Nier, recomendadísimo también, ¿por qué? Porque ha puesto... Yoko Taro, sabemos que es un desarrollador, un diseñador muy especial. De hecho, él mismo lo dijo, dice, si no triunfaba Nier Automata, yo me retiraba de esa. Y ahora quiero hacer contenido para adultos. Exacto. Porque, seamos sinceros, o sea, yo jugué Drakengard 3, me tocó analizarlo, de hecho, Drakengard 3 es una puta mierda muy, muy, muy grande. O sea, el anterior Nier, si estuviera aquí Ramón, lo defendería capa y espada, pero el anterior Nier, vamos a decir que, bueno, pues vale, pues Morbel, ¿vale? O sea, no vamos a decir nada más. Lo vamos a dejar ahí en, vale, te lo compro. Compro Pulpo como animal de compañía. Pero, no eran juegos, entre comillas, de, hostia, estamos en el sobresaliente. Nier Automata, sí. Nier Automata es una maravilla. O sea, desde el punto de vista de guión, tanto como diseño de personajes, como narrativa, como el sistema de combate, que de repente estás en un hack and slash y te cambias un juego de nave, un juego de nave y te pasas a un juego en scroll 2D. O sea, bueno, es falso scroll 2.5 y tú dices, hostia, hostia, me acaba de volar la cabeza. Eso ya lo hacía con los anteriores juegos, pero aquí están hechos bien. Esa es la diferencia, ¿verdad? Kojima hizo en Metal Gear 2, en Metal Gear 2, Solid Snake, muchas cosas que después en el de PSX las llevó a un punto muy grande y fue por eso tan importante el juego. Pues aquí igual. Que, por cierto, hemos hablado de Zelda, hemos hablado de Nier, hablemos de Wolfenstein 2. O sea, juegazo. 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 Yo me lo pasé muy, 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 muy bien con ese juego. Fíjate que ya el primero me gustó, la expansión también me gustó mucho. La expansión es la polla. Pero simplemente por lo... Y más allá de la jugabilidad, que es un pepino, porque te lo pasas súper bien, lo gamberro que es un guión. O sea, es un guión muy adulto. Todo lo contrario que os decía antes de... Mucho más profundo que el de la primera entrega. Bueno, la primera entrega que... Hablemos de la primera entrega del rework o... Por eso, igual que os decía antes lo de Zelda, que a mí eso me sacó un poco de tal. Y algún día volveré, o sea, tengo muy claro que algún día le echaré sus 80 horas a Zelda, pero no era mi momento. Con Wolfenstein flipé. O sea, se trata de temas de racismo religiosos, de la mujer, de todo. O sea, es increíble. Y todo con un toque hipergamberro que hay veces que dices, ¿quién ha probado esto para que salga? O sea, alguien... Yo... Es genial que tú controles a una persona en una silla de ruedas y te dedicas a matar nazis en una silla de ruedas. No es el único juego que hace eso, además de una forma muy innovadora, porque hay otro juego que no es goti porque no entra dentro de esta liga, pero a la gente que le gusta los los juegos de tipo Souls, el de Surge, también conocido como la suegra, también tiene un comienzo que te deja un poco roto por esa... Y es un juego que reivindico y recomiendo si os gustan ese tipo de juegos. Con un DLC en el que te metes en un parque de atracciones y le pegas ositos. Que no pegas ni un tiro, que no pegas ni un tiro y son tres minutos del juego, hombre. No, no me compares, por favor. Pero es... Te choca. Es cosa más bonita matar nazis ahí a punta de metralleta ahí en una silla de ruedas. En una silla de ruedas. Y con el JB Blaskovic ahí cagándose en la madre que los trajo a todos. Por eso... Me vine arriba, lo puse en niveles de dificultad difícil y lo tuve que cambiar. Ojo, eh. Sí, sí, bájalo. Pero tal cual, porque yo normalmente los FPS los juego en difícil porque como la dificultad ya de por sí está reducida en todos los juegos hoy en día, te lo pasas muy sencillo y dices, guau, lo voy a poner en difícil, duré cinco minutos. Además, de hecho, me mataron tantas veces que la máquina ya te dice lo típico de... Bueno, la máquina. Eres un inútil. Eres un inútil. ¿Quieres cambiar la dificultad? Sí, además tiene niveles de dificultad súper guapos los World of Time siempre, ¿no? Son como... Tiene cinco o seis y luego cuando te pasa el juego una vez el ultra mega tocho. Sí, hay uno que no te puede matar. El típico que si te mueres acaba la partida y es como madre de Dios, ¿quién cojones va a pasar eso, tío? Pero es muy, muy bueno el juego. ¿Sabes cuál es la gracia? Que precisamente hablé con los diseñadores de World of Time y me dijeron... O sea, la primera pregunta que les hice fue, ¿el mejor nazi es el nazi muerto? Muy del tirón, ¿no? Ah, sí, del tirón. Los dos se miraron y como en plan de... Este pavo que nos acaba de preguntar, ¿sabes? Y me dijeron... En plan de... ¿Esto qué tipo de entrevista es, no? ¿Qué está pasando ahí? Se miraron los dos y me dijeron... El mejor nazi es el nazi que no existe. Y yo me quedé así y dije... Me acabas de dar la vuelta a la respuesta. Ya estoy spoileando algo que va a salir dentro de muchos meses. Pero me lo dijeron así y me quedé un poco rayado como... La cautela que tienen a la hora de hablar en las entrevistas cuando han hecho un juego... Tan cambrero, tan bestia, tan sacado... O sea, es que... Nada, pues imagínate que te dice que sí, que el mejor nazi es el nazi muerto y tú lo publicas y... Pero es que yo creo... Ese hombre, por desgracia, acaba en la calle. Pero es que precisamente su campaña de lanzamiento fue... Ah, y su vídeo, se dan increíbles. Sí, sí, pero claro y... Mata a los nazis. Ya, pero una cosa es el juego y otra cosa... Ah, que por cierto... Twitter lo comentaba, el tema de los nazis. No voy a entrar a profundizar mucho, pero sí es cierto que el nazi... Se le ha tomado como un zombie, como un muñeco. Como una cosa que se le puede matar sin tener remondimiento. Como se merece morir. El nazi tiene sentimiento safe de nazi. Claro, cuando tú... Si viajas o estudias un poco de historia de la Segunda Guerra Mundial, te das cuenta que... Vamos a ver, que había nazis que pueden ser... Si eso pasara, sería tu primo, tu madre o tú mismo podrías ser. Claro, claro. La gente ve como en cualquier guerra. Hombre, ahora... Ahora somos más del fascismo del bueno. Fascismo del bueno. Pero es eso, entonces... Como el nazi justifica cualquier matanza y que lo mates y te mees en su cara, pues mira, pues Wolfstein lo hace y no pasa ni media. De hecho, meten al Ku Klux Klan por ahí muy poquito, menor de lo que le parecían los trailers, pero lo meten ahí como también... ¿Sabes? No sé, es muy, muy bizarro. Ya te digo que hay algunos momentos que dicen, madre de Dios, alguien ha fumado demasiada mierda. Sí, total. Pero está bien, no sé... Antes habéis dicho por ahí a alguien, yo no he jugado a Zelda todavía, no sé qué. Yo no he jugado a los Wolfstein, de hecho no he jugado ni al primer Wolfstein. O sea que... Oh, pues mira, voy a quitarle la llamada de Enrique. Escúchame, te digo una cosa y además... Ah, que me lo vas a dejar, dices. No, no, te lo dejo si quieres. Ojo, están firmados también. Eso sí, cuidadito que están firmados. Ojo, ojo, ojo. No, pero ojo. Mira, el primero está en MediaMarkt. Vaya publicidad que le estamos haciendo a MediaMarkt. 17,95. Pero con la expansión... El Wolfstein 2 está por 26. Claro, la expansión está, creo que es a 14,99. Y el segundo está a 26 pavos. O sea, te puedes llevar de los tres por menos de 60. Sí, pero no, ahora no quiero gastar. Y en las ofertas de PlayStation Network estuve el 1 y la expansión por 5 pavos. Sí, 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 ya o sí. Estaba súper tirado, lo que pasa es que yo eso lo quiero tener en físico. Soy así de gilipollas. Claro. No, pues ya te digo, o sea, está ahí. De hecho, lo recomiendo comprar en físico porque es que vale... El precio es irrisorio. O sea, está tan barato que sale más. Ya hemos hablado de Zelda, hemos hablado de Nier, hemos hablado de Wolfstein. Venga, ¿de cuál quieres hablar? ¿De cuál quieres hablar? Bueno, no voy a decir el que para mí es el Goti. Lo voy a guardar para el final, pero hay que hablar de Horizon, tío. Eh, correcto. Para mí, seguramente, el juego que más me explotó la cabeza. O sea, espérate, espera, espera. Saúl, repite ese movimiento que has hecho. ¿Qué te ha aburrido? Sí, sí, me lo dijo Saúl y tuvimos... Sosporífero. A nivel jugable vale, pero la historia es Sosporífero. ¿Qué vas? ¿Y lo bueno que tienes? Es lo mejor del juego. Lo que pasa es que tardan a arrancar bastante, pero... No, no es que tarden a arrancar. Es que las puñeteras secundarias ralentizan la mierda esa. Porque yo, por ejemplo, recuerdo que hablé con un amigo que me dijo... Digo, tío, yo te voy a ser sincero. ¿No creías que ibas a decir hable con guerrilla? Que has hablado con todo el mundo. No, llevaba cinco horas y el juego me estaba aburriendo una barbaridad. Y me dijo un colega, tío, me ha pasado lo mismo, vete a hacer directamente las principales. Porque el juego, o sea, creo que el nivel máximo era el 40 o el 50, creo que era. No me acuerdo muy bien. 50, creo. Sí, 50. El 50 dice, con las principales vas a aprentarte casi en el 40. O sea, vas a llegar sin problema a los niveles más altos. Dice, haz solo las principales, que es donde está la chicha de la historia y de todo. Y es así, dije, vale. Y cuando empecé a jugar solo la historia, me encantó. No, pero... Flipé. Cuando me terminé el juego, entonces hice la secundaria, me saqué un platino, que es un platino bastante sencillo. Un platino bastante, yo lo tengo, es el único platino que tengo de este año. Claro, tienes que hacer alguna secundaria, pero es que las secundarias son típicas secundarias de llama, menganito. No, pero tampoco son tan clónicas, ¿eh? No sé, por ejemplo, yo me pillé... A mí es que todo me pareció muy obvio. A mí es que todo me pareció muy obvio. Hasta donde llegué. Yo llegué hasta arriba de una torre que tienes a escalar, que hay una reunión ahí y tal. Y ahí ya dije, esto es muy obvio, macho. Bueno, vamos a... Hice Delete y lo que hice mucho. Vamos a ponernos en serio, ya a dejar de decir tonterías, por favor, que hay gente que lleva mucho tiempo esperándonos. No, a ver, es un juegazo, es un juegazo. Y me alegro mucho por Guerrilla, porque estaban ahí un poco... Con Metal Gear, que no te dejan salir, no te dejan salir, venga, otro Killzone, otro Killzone. El último Killzone no estaba mal, pero era ya más de lo mismo. Claro, pero era como una demotécnica casi. El Horizon a mí, a nivel gráfico y a nivel jugable, y lo que proponía jugablemente, sí me gustaba, pero... A mí no me llevó a conectar, no conectó. Quizás porque yo soy más de medieval o algo, pero... A mí no me conectó, ya está, punto. Escúchame, haz lo que te he dicho. Juegate la historia. Sí, sí, corriendo. Ah, que te lo bendiste. Que por cierto... Lo quemó, lo quemó. En YouTube, porque tiene el último documental del año, ha sido sobre Guerrilla, y es la puta polla. Es una obra de documental de flipar. Sí, es muy bueno ese documental. La verdad es que he recomendado 100%. Además te habla mucho a nivel de programación y de diseño. Más de lo que deberían en un tipo de documental general que te dice... El juego es muy bonito y le hemos metido unos gráficos para que haya vegetación. Oye, hasta luego. No, pero... Pero vale un montón ese documental. A mí me indignó mucho de Horizon, perdón Alfonso, el tema de que en los Game Awards pasase... No de puntillas, sino que prácticamente lo olvidaron. Y fue como... No, no lo olvidaron. Lo hablaba antes Nacho, que claro, con lo que hay por encima es como... Es que es muy difícil que despuntes. Estando un Zelda ya compite en esa categoría. O sea, Zelda es un Horizon mejorado, entonces es imposible que por ahí pase. Pero vamos, para mí me pareció un juegazo. Y la historia me pareció increíble. O sea, que esa gente creara... Sobre todo el universo que se creaba. Es el universo. No había existido. O sea, un universo con dinosaurios que eran electrónicos, con animales que han desaparecido. Pero es que, ¿sabes qué es lo mejor? Que los dinosaurios tienen sentido. O sea, a nivel argumental, cuando te cuentan el por qué existen esos bichos, tú dices... Hostia, es que tiene totalmente sentido. Es que no quiero decir nada más para no entrar en el spoiler. No, no, o sea... Se puede decir que narrativamente, a nivel de guión... Aunque a Saúl le resulte muy aburrido, a mí me pareció una pasada. Pero bueno, puede pasar. Puede ser un juegazo. Yo no digo que no sea un juegazo. Estaba un poco... Lo de la vomitón es un poco de dramatización, vamos a ver. Claro, claro, claro. Por ejemplo, me parece... Pero no conecto hoy. Yo no conecto con los juegos. Me parece mucho más sólido, a nivel argumental, Horizon Zero Dawn que Zelda. Sí, sí, sí. Pero de lejos. Porque Zelda juega la historia de otra forma. Y tiene también su historia y la tiene su historia cerrada. Pero no deja de ser la historia, no. Quiero saber mucho más, pero no deja de ser la historia de Zelda. Que tampoco es que vaya aquí a contarnos, ¿sabes? Como, bueno, pues está ahí una princesa y un río. Es que es eso. Horizon Zero Dawn tiene un trasfondo filosófico, religioso y moral muy, 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 muy tocho. Sobre todo cuando empiezas a llegar a puntos del Rey del Sol, en los Karka, empiezas a meterte en un tema de su desierto que a lo mejor no se habla tanto para no caer en algo profuso. Pero sí es superficial y guay. Inténtelo lo que cabe. Dime, Ricky. No, que por cierto, acaba de... Bueno, acaba de salir. Salió en noviembre el Frozen Wilds, el DLC, que tampoco he jugado todavía, que todo el mundo dice que es la puta polla. ¿Aquí se puede decir polla? Sí. Sí, aquí se puede decir polla, polla, polla. Yo me lo quiero pillar, yo me lo quiero pillar. Pero sí es eso. O sea, a mí me encantó y jugablemente igual. Y aparte, justo coincidió un poco con el tema de la PlayStation 4 Pro, que también aprovechaba bastante el HDR y todo eso. Y fue como, vale, esto merece la pena. O sea, creo que era un juego que demostraba un poco lo que se podía hacer con el 4K, aunque no fuera nativo. Y a mí me encantó. Yo creo que ha sido para mí, personalmente, no digo que sea el mejor juego, pero para mí, personalmente, puede ser mi goti por las horas que le eché y lo bien que me lo pasé. Que al final es eso. O sea, vale, podría ser políticamente correcto todos aquí, 16, la tal, pero bueno, al final los videojuegos son entretenimiento. Entonces, lo que más te guste a ti es todo lo que tienes que quedar con ellos. No, no, o sea, yo ya te digo, para mí mi goti uno de ellos es Nier y después el real es el que voy a decir ahora. Y precisamente quiero, vamos a hablar de Nioh. O sea, para mí Nioh le he metido 80 horas. Y me parece un juegazo. Pero pregúntate, ¿lo has terminado? Creo que sí me lo he terminado, le he dado dos vueltas. Vale, vale, vale. Estoy en nivel de dificultad extremo. No, es que después vienes y me insultas diciendo que yo cómo voy a jugar a Nioh si no me paso Dark Souls. Bueno, porque tu habilidad es jugando videojuegos. Oye, cabrón. Mi blockboard que está casi con platino no me lo quita nadie. Ojo, ojo, eso es verdad. Nioh es lo que ha dicho, Saúl. Sí, Nioh lo ha comparado muy bien, Saúl, con lo que ha dicho antes. Con tanto juego ha pasado, y en salir en febrero ha pasado tan desapercibido que no... Tan injustamente porque es que coge lo mejor de la Fórmula Souls, coge lo mejor del Team Ninja. Ojo, un Team Ninja que tampoco es que llevara... O sea, hacía buenos juegos, pero no grandes juegos. Hay una diferencia entre hacer buenos juegos y grandes juegos. Hombre, tuvo una época en la que hacías muy buenos juegos, pero después... Sí, pero hablo de los últimos años. Los últimos años estaba haciendo buenos juegos, pero no grandes juegos. Y con este, no solo grandes, es grandísimo. Bueno, y lo de buenos, entre comillas, porque si te ciñes a Detra Life. Claro. ¿Cuál fue el que sacaron en Ninja Blade, puede ser, que salió para la 360? Sí, fue ese. También tuvieron por ahí... Precisamente miraba el otro día la lista de juegos realizados en los últimos años. Y el anterior era el Jaiba Ninja Gaiden Z. Otro. Entonces, 2014, ¿vale? Y el Dead or Alive 5 Last Round, que fue también por ahí, ¿sabes? Entonces, joder, te está yendo bastante atrás, ¿no? En el tiempo. Nioh cambia con toda esa dinámica y a mí me gustó muchísimo. En Japón ha salido una Complete Edition, que si trae el castellano me la voy a importar, porque trae un libro de arte, etcétera. Y además que coge... Es que ya digo, coge lo mejor de la Fórmula Souls y la potencia. Para mí es mucho más adictivo en ese sentido, a nivel de gameplay, ojo, que no de escenario, porque en escenario es el único punto donde creo que falla, tanto escenario como personaje, que al final se terminan repitiendo mucho. Pero en jugable, para mí es mucho mejor que Souls, que los juegos de Front Software. A nivel jugable, ojo. A nivel artístico y demás. Es que lo de Souls o de Front Software ahí es... Claro, lo de Front Software a nivel artístico es... Juegan en la liga top. O sea, yo siempre digo que si alguien quiere aprender de diseño de personajes de niveles, te tienes que ir a la saga Front Software, porque es preciosa. Es preciosa en general. Pero Nioh, a nivel jugable, es muy, 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 muy bueno. Pero es lo que hablábamos, Nacho. Es que es un juego que en cualquier otro año hubiera estado en el top 3 o top 5. Sí, sí, sí. Sí, sí, totalmente. Porque es que ha salido Zelda, ha salido Manioh, ha salido Horizon, ha salido Wolfenstein, ha salido... Y empiezas a sumar y... ¿Y dónde coloco yo a Nioh? Claro, ¿dónde lo colocas además? Yo cada vez que escucho a alguien decir Nioh, creo que estás hablando de un rapero de color. Porque como... ¡Hijo! Como queráis, o sea... Este año, mira, Fire Emblem Warriors de Switch y 3DS ha sido co-desarrollado junto a Omega por Team Ninja. Y el anterior es Dissidia Final Fantasy NT, que ahora va a salir en consola. Pero vamos, que ya vaya en máquinas recreativas en Japón no sé cuánto tiempo. 2015. Fíjate, lleva ya tres años en las máquinas recreativas. Estaba bastante bien. Lo pude jugar allí y mola. O sea, a ver cómo se lleva a consolas. Tengo por aquí el medidor de tiempo y nos quedan nueve minutos. Sí, nos quedan nueve minutos. Hemos hablado de Zelda, hemos hablado de Nier, hemos hablado de PlayerUnknownstown, hemos hablado de Horizon, hemos hablado de Nioh, de Wolfenstein 2... Y ahora el goti de verdad, joder. ¿El goti de verdad? ¿Cuál es el goti de verdad para ti? ¿Persona 5? No. Sin ninguna duda, What Remains of Eddie Finch. Vale, puto juego. Te baja el tema indie, no directamente. Mejor historia contada en un videojuego en los últimos diez años. La puta vida, sí, señor. Es un juego, o sea, yo lo decía el otro día. No lo he jugado, eh. Ojo. No lo he jugado todavía. No vas a poder hablar nada porque lo tenéis que disfrutar. Son tres horas sin media. Compartidnos la cuenta de Steam o algo. Es baratísimo, cabrón. ¿Te gustó ahí tierra? Me acabas de ir el nombre. ¿Cómo se llamaba el juego? El de... No, no, voy a por el de... Este que era en un desierto. El... Firewatch. Firewatch. Yarni. No, Yarni. Ah, Yarni. Me gustó Yarni o Firewatch. O sea, yo creo que la gran... O sea, la diferencia con Yarni es que Yarni realmente te propone como una especie de experiencia, por decirlo de alguna manera. Y sin embargo, aunque aquí hay mucha experiencia, para mí la gran puta locura de este juego es que además de proponerte una experiencia que es súper bonita, una historia muy, muy bien llevada, es la cantidad de historias que plantea y la cantidad de mecánicas que crea solo para esas historias. Es que crea una mecánica que a lo mejor a un diseñador, a un programador le puede llevar varios meses y te la utiliza durante 20 minutos y la desecha. O sea, se acabó. 20 minutos, por no decir... 10 minutos. Claro, y es como, me has creado toda esta historia, me llevas a un punto, me utilizas una mecánica que la mayoría de juegos, hay que tener muy claro que cuando tú diseñas un juego, esa mecánica la intentas reutilizar siempre que puedas, la intentas sacar provecho, porque lógicamente esto te lleva un tiempo. Que se lo digan al jeep de Uncharted, ¿no? Claro, claro, y aquí no tienen ningún miedo. La cogen, la utilizan y no se pierden en decir, bueno, la vamos a volver a reutilizar. No, no, esto es así, te cuento esto y a otra cosa, seguimos. Y claro, ver eso con 10 mecánicas diferentes o lo que sea, es como... ¡Bum! Porque es como, madre mía, o sea, que... Y la historia toca la patata, ¿eh? Sí, sí, no. Es un juego que a coger, agarrarlo, agarrarlo un día a las 9 de la noche, a las 10 después de cenar, acabar en la una, quedarte con el corazón roto y decir, venga, me voy a la cama hasta luego. Sí, sí, no, está muy, muy bien. Es una historia de Navidad. Es una historia preciosa, ya os digo, una historia preciosa y además merece muchísimo la pena jugarlo. Es barato porque estará como a 20 euros así y te da 3 horas de que, pues eso, a mí muchas veces los juegos, y esto ya es algo personal, cuando se alarga innecesariamente subiendo de niveles, llevando... Metal Gear Solid 5. Respeta un poco el legado, por favor, de Metal Gear. ¿El legado de Big Boss? Sí. No, pero... Entiendas. Ya entiendas. Que eso, que... Sí, hay juegos que se alargan, Final Fantasy, hay un montón. Cualquier juego de estos intenta justificar sus horas y lo bueno es que Eddie Finch no necesita justificar sus horas. Entonces te dice, mira, son 3 horas que va a estar así y acaba y ya está. O sea, me encanta. Si os gustan ese tipo de juegos, que no sea, pues eso, que sean más directos y narrativos, me parece una obra maestra. Muy, 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 muy por encima y no quiero desprestigiarlo, de Rhyme. O sea, creo que Rhyme es un juego muy bueno, muy, muy bueno, pero creo que las mecánicas son totalmente ajenas a la narrativa. O sea, creo que ese juego es un juego de puzles donde te están contando una historia que, por otro lado, es preciosa. Pero podrías segregar perfectamente los puzles de la historia. Para mí, Rhyme, es un buen juego a secas. Sí, es un buen juego. Y World of Mines es un juegazo. Es un juego superiante. Claro, porque consigue que las mecánicas se enlacen con la jugabilidad. Entonces, con la historia es imposible separar esas dos cosas porque no se entenderían. Sin embargo, Rhyme te podría ser un juego de puzles como es o podría ser un juego de plataformas que te pondrían a contar la misma historia y funcionaría igual de bien. O sea, es un juego muy bueno. Pero creo que si te gusta la narrativa, para mí este juego es una puta obra maestra directamente. Sí, sí. Es gracioso porque tampoco he jugado Rhyme. También lo tengo precintado. Yo tengo todos los juegos de este año, los tengo precintados. Me hizo mucha gracia un tuit. Eso es un problema. Deberíamos discutirlo en un programa. Sí, sí. Sí que puso ayer un tuit que me hizo mucha gracia cuál es el juego que más... No defraudado, sino... No, no. Es lo que te has comprado y no has jugado. Eso, que te has comprado y no has jugado. Tú decías Destinido y yo decía todos. O sea, es que quitando... Es que quitando Nioh y Horizon, creo que todos los demás... Coño, pero si me he comprado el puto Mario & Rhabi y no tenía la Switch hasta hace dos días. Hasta hace un día. Creo que es la mayor muestra de lo que es la compra compulsiva nuestra de videojuegos hoy en día. Entonces, Rhyme lo tengo precintado en coleccionista. Nier lo tenía desde hace siete meses y lo empecé a jugar hace un mes. Y digo, menos mal, ya le he dado. Entonces, todos estos juegos ahora llegan a una época muy buena para dedicarse a noble arte de tocarse los huevos mientras que te ponen a jugar a la consola. Y creo que es el momento de jugar a todos estos juegos. Estoy de acuerdo contigo y, por cierto, ahora que has hablado de Indie, recupero un juego que también es muy bueno que se llama AER. Es un juego, Cell Shading, que me tocó analizarlo para Mary y me sorprendió muchísimo. Luego, cuando vi las críticas de los compañeros, dije, vale, no he sido yo el único que haya visto en este juego algo diferente. Y mola, dura también cuatro horas, muy como lo que tú has comentado. Es un juego que nos alorna, que dice simplemente, oye, vamos a tiro hecho. Esto, esto, esto y esto. Se agradece muchas veces, ¿eh? Se agradece muy bien. Con un precio un poco más reducido, que sea pim, pam, pim, pam, pim, pam, cuatro, cinco, seis horas. Es que hay mucha gente también que no tiene cien horas para dedicarle a un juego, leches. Yo te digo una cosa, yo antes de empezar ya un juego me meto en How Long to Beat, que es una página web que recomiendo a la gente. Porque te dice cuál es la duración estimada de cada juego. Entonces, puede venir muy bien para la gente que no tiene tiempo, como es mi caso, que dice, ¿cuánto tiempo dura este juego? 40 horas. ¡Uf! Venga, claro, ya me he pasado. 12, 14, bueno, venga. Ahí me he pasado con Persona y con Xenoblade, que dije, venga, voy a probarlo. Y vi que el main story, o sea, lo que es ir a jueguísimo, eran 80 horas. Y dije, venga, hasta luego. O sea, no he hecho 80 horas a nada. A nada, pero personalmente, ojo, eh, que si lo quieres jugar, pero está muy bien esa página. Que no son 80 horas, como puedes echarle multijugador, que lo coges cuando tienes daño. Media horita, claro, sí. 4 o 5 horas y no pierdes su esencia. Cuando una historia ya, un monojugador, lo aparcas de la historia durante mucho tiempo, luego retomarla es como... Bueno, vamos rápido, ¿vale? Para ir acabando ya también. Hay una cosa, ¿no? Digo, que hay una cosa que pone también en el título, que pone Goti, y que aquí va a haber unanimidad absoluta. Unanimidad, claro. Es que va a ser una decepción y cerramos y nos vamos. Es que esto va a ser así. Claro. No, 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 o sea, la gracia es, vamos a hacer, antes de que sea unanimidad, ronda rápida de otro juego que han estado este año para que la gente, no sé, también coja esa valoración nuestra. Por ejemplo, Call of Duty, el último. Bueno, no está mal. No está mal. Mejor que el año pasado. Suicidio. Alfonso, suicidio. Vale. Yo, el multijugador, se lo he visto jugar a mi hermano. Yo he jugado a la campaña un poquito. Pero, a ver, a tu hermano le ha gustado. A mi hermano le ha gustado. Pues ya está, si tu hermano es jugador de Call of Duty todo la vida. Mi hermano es el target, ya lo sé, o sea, esa es la gracia. O sea, yo, la mezcla de idioma en español es para meterse un tiro. O sea, yo no sé quién, con cuáles. No he jugado a la campaña. Miento, la campaña es un blue, juego el primer nivel y es que esto es lo más de lo mismo. Lo tiré a Tomás por saco. Y el multi sí que me ha gustado más, pero bueno, porque yo siempre he sido de Call of Duty a la Segunda Guerra Mundial, de Dios de Fit, etcétera, etcétera. A mí esa temática a mí me va. A mí es algo que dices, ole, oye, venga. Bueno, seguimos. Destiny 2, el que Enrique tiene precintado. No, precintado no lo tengo, pero, 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 dos horas. Pero, pero, pero bien, a mí lo que he jugado me moló y el planteamiento que tiene y las ampliaciones que tiene y el pozo de horas que tiene, bien. A mí me gusta mucho. Lo estoy jugando justo ahora con mi hermano y me está gustando. ¿Qué lo estáis jugando? ¿En PC o qué? En PC, sí. Mira, pues, si te quieres unir, es un buen momento. Acabamos de empezar. Te hemos creado una pequeña comunidad otra vez. Vaya, lo tengo que comprar. Pero si te gusta Destiny 1, vamos. A mí me ha gustado Destiny 1, pero es que es... Como hay tanto este año... Claro, claro, esa es otra. No hay prisa, pero si te gusta Destiny 1, va, es un puto loco. Es que es lo mismo, pero más... Hay un... Las nuevas ultis son la leche, la historia está mejor contada y en PC a 60, eso es canela en rama. O sea, eso... Está muy bien. Bueno, yo lo jugaré a 30 si me dejáis. Mario. Mario. Mario, muy bien, muy bien, ¿vale? Pero no sé cómo decirlo. O sea, como juego tal, nivel de diseño brutal, nivel visual brutal. Después va a demostrar que Nintendo cuando coge su hardware lo exprime con calidad. A nivel portátil, que también podríamos hablar en el futuro si hacemos otro programa, que supongo que sí. Sobre cómo algunos estudios no saben optimizar los juegos para Switch cuando los ponen en portátil y da miopía. Que me va a entrar miopía otra vez después de haberme operado. Por culpa de... Pero a Mario lo que no me gustó de Mario es que deja mucho, desde mi punto de vista, al en game. O sea, tú te terminas la historia principal y ahora te quedan como 550 lunas. O más. Sí, que me han dicho que son un poco soporíferas, ¿no? Y dice, uf, uf, qué pereza. Y los enfermitos de las lunas también, ojo, eh. Alguno debería echarse un vistacillo al cerebro y decir, ¿qué estoy haciendo con mi vida? Porque, joder, macho, no ves. Es que hay 999 y si te ponen 10.000 las vas a buscar también. Es que la gente aburre... O sea, si te gusta, vale. O sea, si te gusta, ojalá hubiera 9.999. Pero es que yo veía a gente aburrida ya en las 500 diciendo, joder, es que todavía me quedan otras 500. Y digo, chicos, deja el puto juego ahí. Nadie te obliga, claro. Claro. Es que estoy aburrido buscando lunas. Es que vaya mierda. Pero, joder, por dejar de jugar. Hostia. No, no es así. Seguimos. Ancharte. No lo terminé de jugar. Lo dejé. Lo tengo pendiente. Y el chart me gustó mucho, pero lo tengo ahí aparcado. Para cuando pueda, cuando me dé ahí, diga, venga, estar de palomitas y humo jugada. Me pasa con eso, con ese y con Hellblade, que supongo que lo dirás ahora, pero igual me pasa. No lo terminé. Yo iba a decir Hellblade, precisamente, porque yo tampoco lo he terminado. Lo tengo ahí. Es más, lo tengo comprado y no he jugado. Tampoco es muy largo, ¿no? No, no. Es cortito, pero de Hellblade, ya digo. No he terminado. Ancharte, lo que sí diría, ese sí lo he terminado. Me lo pasé muy bien. Más corto que los anteriores, pero creo que precisamente recupera un poco también. Es a la par, te metes un mundo abierto, gracias al Jeep. Un pequeñito mundo abierto, donde puedes moverte en un mapa. Pero a su vez, hace muy bien todo lo que hacía en Charte. Que son tesoros, puzzles, secuencias de acción. Dicen lo de un poco más corto, pero también tenemos que tener en cuenta que esto comenzó como un descargable. Que los que compraron el Season Pass lo han tenido gratis. Y no dejan de ser 7 o 8 horas de juego. No, no. Entre 8 y 10. Es genial. Es genial. Es muy bueno, ya digo. Más juegos. ¿Qué nos queda? Resident Evil. Resident Evil 7. Resident Evil 7. No he jugado todavía el DLC de Chris, que lo tengo pendiente. Pero bien, bien, bien. Este año Resident Evil, bien. Bien, ¿no? Y un asterisco para la versión VR que chapó. Hostia, la web. El VR. Desde luego, ¿qué es el mejor Resident Evil? En años, pero muy de largo. Pero muy de largo. Yo creo que hables de Star Wars Battlefront. Ah, otro que tal. Era otro. O sea, tengo la lista aquí apuntada. Star Wars Battlefront. Es que Star Wars, es que me da igual. Star Wars. En general. Defenderé siempre que es un puto juegazo. Aunque me llevan las críticas por la nota que le puse y por lo que dije. Aún más allá de los micropagos. Defenderé que como juego. Hombre, lógicamente, pues, si no eres fan de Star Wars, tío. Es como si te compras un juego y no te gusta el fútbol. Guarda el sobre de la estantería Seda y... Joder, qué bueno. Y qué difícil el hijo de la gran puta del juego. Y no miramos a Takahashi, ¿no? Con el tutorial que hizo, ¿no? Eso lo dejamos ahí. Bueno, nos falta otro que lo tengo para aquí. Origins. No ha salido... No lo he jugado. Y yo tengo una promesa como estas señoras que van al rocío todos los años. ¿Qué promesa tienes? Esta mierda es buena. ¿Qué promesa tienes? No, que digo que en algún momento quiero jugarme todas las agasas en Creed en orden. ¡Uff! Escúchame. Eso te iba a decir, ¿eh? No estás hablando de 10 horas, ¿eh? Estás hablando de échale 500, 600 horas fácilmente, ¿eh? ¿Pero en orden de publicación o en el orden que sería cronológico? Ah, pues supongo que en orden de publicación mejor, porque si no probablemente me corte las venas. Me voy a cortar las venas. Yo lo he jugado y lo he dejado... Bueno, lo he dejado. Se supone que sigo jugándolo, pero después de unas veintitantas horas lo he aparcado ahí. Porque tiene un sistema que a mí me toca mucho la moral. Y creo que Xenoblade, por ejemplo, que es un juego de 80 horas con muchísimo contenido, lo hace muy bien. Y es que si vas a las principales más o menos a saco, te frena el juego. O sea, yo he llegado a un punto en el que tengo que subir cuatro niveles para ir a una principal. Y eso me va a llevar dos horas, tres horas. Y no quiero hacerlo. O sea, creo que Xenoblade... Xenoblade va muy rodado, sí, sí, va muy rodado. Claro, es como, bueno, si tú quieres hacer secundaria, las haces. Pero si vas a la principal, esto fluye. A mí también me molesta un poco eso, porque es una mecánica muy rollo de MMO coreano, japonés o MMO old school. Y bueno, si yo quiero ir a saco a una campaña, permíteme, aunque sea un poco más difícil, aunque quizás me atasquen un boss pudiendo hacer este nivel, pues igual yo elijo. Oye, pues voy a hacer un par de secundarias, voy a subir un nivel más, a ver si... Pero que te vaya frenando todo el rato, a la gente que nos gusta ir un poco más a cuchillo. Bueno, vamos cerrando... La decepción. Ya, comentario rápido. Sonic Mania y después el otro Sonic, los dos. Bien, Sonic Mania bien, Sonic Pumba. No sé, no sé de eso. Vale, esa es la clave. Yakuza cero. Lo compré y lo vendí. Vale. Pues Ramón te deshereda automáticamente. Ramón te deshereda, que lo sé. Me pareció, o sea, y respeto a... Yo con Ramón tengo, o sea, se lo dije, tengo algo bueno contigo, Ramón. Si algún juego te gusta muchísimo, sé que a mí no me va a gustar. Y yo se lo dije, le dije, joder, la verdad es que me recomendaba juegos y yo me los intentaba jugar y no me gustaba. Entonces llegué a la conclusión de que eso sí, él recomendaba los Tails, me recomendaba los Yakuza y me los compraba y dije, ya está. Precisamente, persona, tampoco, ¿no? No, claro, claro. Ni lo intenté porque dije... Vale. Conducción, Force y Gran Turismo. No, no, Project Car 2. O Project, perdón, y Project Car. Y Project Car, que se puede decir. Sí, pero Forza muy bien también, ¿eh? Sí, 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 bien, bien, pero... Y Gran Turismo el más flojito, creo que queda claro. Eso creo que queda claro este año. Sí. Y bueno, ya después tenemos FIFA, tenemos NBA, tenemos este año Injustice 2, que otra vez lo ha preparado, para mí es muy bueno, Injustice 2, después del 1. O Tekken 7 también tuvimos, ¿no? Claro, exacto. Tekken 7, yo soy jugador de Tekken y a mí me gustó mucho Tekken 7, ¿eh? Ya ha cogido vidilla, de hecho... Amantes de Street Fighter. Todos los juegos de lucha son mejores que los Street Fighter 5. No, Street Fighter se ha puesto fino, ¿eh? Con el tiempo, pero bueno... Jugablemente no está mal, pero hombre, después de dos años por fin ya llega el modo arcade y estas cosas. Bueno, y después de todo esto, que tocará hacer uno especial de Dragon Ball FighterZ, porque eso ya juega en otra liga, ¿vale? Eso ya... Eso ya... Lo dejamos... Lo dejamos... Y traemos aquí a Salva, y que Salva te haga el programa entero, ¿vale? Así que lo dejamos... Dejamos a Salva, Fernanda, aquí y que habla entero. Y bueno, después de haber hecho un repaso bastante rápido a todos los títulos, más o menos, de este año, que después... Joder, nada, lo sabemos, ¿vale? Que si FIFA, que si Pro, que este año el Pro es muy, 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 muy bueno. Te diría que es el mejor Pro desde hace 10 años. Sí, es un juegazo. Posiblemente el NBA, que vuelva a tener cosas muy buenas, sobre todo lo de mi barrio. Con una buena versión de Switch, por cierto. Sí, sí. Con todo lo... Iba a decir Niga, pero es que Niga a veces es despectivo, ¿eh? No quiero, ¿sabes? Yo no quiero evitar de los juegos de VR también. Ojo que... Los juegos de VR. Con Fallout 4 VR, Skyrim VR, L.A. Noir VR... Hay un montón de juegos. Sí. No es todavía lo que tiene que ser, pero bueno, poquito a poco van llegando. Hay mucho. Entonces, ya digo, después de todo esto, pues hemos hecho un repaso, creo que bastante rápido. Un juego con el que os quedéis de este año. Ya hemos dicho más o menos que en mi caso sería Nier Neo. Voy a dejarlo ahí, barra, barra. Enrique sería Zelda, creo que... Zelda... Zelda Poo. Zelda Poo. Vale. Alfonso se queda con What, ¿no? What Remains. Yo creo que sí, sí. Y Saúl... Venga, Saúl, puedes desempatar, ¿eh? No, para un jugador Wolfenstein 2 y para multijugador Poo. Ya está. Vale, pues ya está. Creo que ha quedado claro. Ahora solo os hace falta trabajar, tener dinero y compraros todo. Correcto. Y entonces ya redondeáis y tenéis una biblioteca de Steam. Oye, y mandarnos oraciones también, para tomar unas chuletas o algo. Un minuto o algo. Sí, podríamos. De hecho, no sé cómo irá el Paypal del Steam, porque al fin y al cabo, después tantos meses... Pues te digo yo que habrá 3 euros. Bueno, para un Pad del Humbley... Un Pad del Humbley seguro que nos da, ¿eh? Para un Pad del Humbley hacer un directo y empezar a sortear claves como el año pasado por Navidad, en plan Papá Noel, lo mismo o malo, ¿eh? Hay que hacer un directo jugando al Pirate Unown aquí los tres o algo. Con Enrique, con Enrique como hostia. Enrique como cámara principal para ver la... No, que va a 30 FPS, no se puede. Yo lo veo. Yo lo veo y traemos a Ibai de la LVP para que vaya retransmitiendo todo. Sí, casteando. Y castee a Enrique. Puede castear una carrera a cada goles, puede castear esto. Totalmente. Rai puede castear lo que él quiera. Bueno, chavales. La decisión. No, no, no. Antes, un minuto de silencio. ¿Qué, qué, qué? Un minuto de silencio, por favor. Por más se feca Andromeda. Bueno. ¿Para qué vamos a hacer otra decisión? Y ya puede cerrar la prueba, si quiere. Ya puede cerrar. ¿No me lo compro todavía? ¿Recordáis que lo hablamos? ¿Recordáis que lo hablamos? ¿Voy a esperar en el grupo de WhatsApp? Dije, yo voy a esperar porque va a bajar en dos meses. Y dije, bueno, es que entré a bajar. Y es que el cuatro mes ha bajado. Y es que está a 15 euros ya. Digo, bueno. Y caro es. Claro es. Claro. Y la gente me habla tan mal del juego. Digo, joder. Que me da pena. Es que, que me da pena. Que mi perra se llama Liara, colega. Y la mía Tali. Claro, y la mía Tali. Entonces, me duele mucho no haber comprado un más efe de salida. Y lo cancelé el día antes. Ojo, eso es lo mejor. Leí todas las críticas. Para que luego digan que las críticas que escribimos los periodistas no valen. Porque yo leí la crítica de la gente que juega más efe. Y dijo, no es bueno. Y dije, pues entonces me ahorro 70 pavos. Los mejores 70 euros a raro de este año seguramente. Puto infierno de juego. O sea, qué mal hecho estaba. En fin. En fin, bueno. Bueno, Alfonso, dime. Sí, sí. De Adrián Bonet Torres. Que me escribió el 15 de noviembre. Lo estoy viendo aquí. Diciéndome que se acordaba mucho del Stick. A ver si volvíamos. Que era un programa que disfrutaba mucho. Pues nada. Vale. Yo se lo dedico a él. Bueno, 50.000. Va por ustedes. Sí, de hecho, el otro día. El otro día cogí el Twitter del Stick. Y creo que puse el gif de Sasha Gray. Para para allá. Sí, sí. Fue mi primer gif en Twitter. Y siempre lo tengo guardado por lo mismo. Y tiene 24 favoritos con la chorrada. ¿Sabes? O sea, hombre. Y nada. Aquí estamos. Ahora lo compartimos. Ahora retransmitimos. Gracias, Alfonso, por venir. Nada, vosotros. Saúl, te dejo jugando al PlayerUnknown's en PC a 144 vercios y tal. Estamos en fiestas y ahora lo que voy a jugar es al PlayerUnknown's. Tú vas a jugar a ser Ortega Cano, ¿no? Sí, básicamente. Pero sin cumplir. Eso me parece. Pero es mejor. Y no te pongas a tipo fijo, ¿eh? No te pongas a tipo fijo tampoco. No te pongas a tipo fijo. A tipo fijo, nada. Y Enrique, que la próxima vez grabando guay, ¿no? Sí, ya está puesto esto. Así que ya está pillado el truco ya. Después de 40 minutos. Después no ha descargado Skype, Enrique. Ala, darle a like. Dejar en los comentarios lo que os ha parecido. Feliz Año Nuevo y Navidad. Feliz Año Nuevo. Yo creo que grabaremos otro programa más pronto. Para Reyes. No, no. Este sale en Navidad. Lo grabamos para Reyes. No, no. Este lo subes ahora. Este lo subes ahora al momento. Además, mira, hay un programa. ¿Para qué vas a esperar, hombre? ¿Para qué vas a esperar? Hay un programa seguro que es el 15 de enero, que es La Promoción. ¿Vale? El del 15 de enero es La Promoción. Y ya cuando llegue el 15 de enero os vamos a contar por qué es La Promoción. Pero eso llegará en su momento. Habrá que grabar antes, hombre. Sí, no hay que grabar. Mira, de hecho, veo lo que dice Alfonso. Grabar de la nueva Star Wars. Que no ha jugado. No ha jugado, no la he visto, pero... Hay que hacer un programa de Star Wars. Ya hablaré yo con uno de estos frikis. Habla con Sergi. Yo lo veo, yo lo veo. Bueno, chavales, que colgamos. ¡Hala! Un abrazo muy fuerte y hasta luego. Hasta luego. Chao. Chao.